de los niños. Resulta que cada 7 de marzo es el día de ser escuchados. Esta fecha se creó principalmente para los niños, pues la UNICEF envió un mensaje claro a todos los países en el que dice que los medios de comunicación tienen la obligación de tener espacios dedicados a los menores, no solo para entrenarlos ni entretenernos, sino para que puedan decir lo que piensan. De esta manera, se fomenta que desde pequeños puedan opinar, hablar sobre lo que les gusta, también lo que los incomoda y muchas veces son víctimas de abuso sin que ellos puedan expresarlo. El mensaje que damos como adultos es que los niños deben expresarse y hacer valer sus derechos, lo cual nos parece muy bien. Que antes se usaba mucho. Tú te callas porque eres niño. Sí. Y la verdad es que eso ya cambió. Lalo. Exactamente. Chicas, a ver, a continuación vamos a escuchar frases, pero van a estar distorsionadas, así que tienen que poner mucha atención para entender el mensaje. La primera que descifre, pues puede levantar su megáfono, que tienen ahí. Está muy complicado esto, pero bueno. Entonces, en este momento... Me encantaría oír, pero no oigo, ¿eh? O sea, está padrísimo. En este momento se ponen los audífonos. ¿Estás oyendo? ¿No oyes a Lalo? No. ¿No me escuchas? Yo me oigo a la lejanía, sí. Sí, ya escucha a la lejanía. Muy bien. Igual sube el volumen. Sí. Igual. Gracias. Gracias, Lolita, por el consejo. Lo soluciono. Gracias, mi Jacobo. Es que yo así lo solucioné. Ahora sí, vamos a poner atención a la primera frase. Quien entienda perfecto, levanta megáfono y me dice cuál es la frase correcta. No entiendo nada. Lo que entendieron. Escuchen. Suena a iraís. Es iraís. O sea, es iraís. Pero ¿no saben qué dice? Ah, pero no es una frase correcta. ¿No saben? A ver, vamos a poner atención otra vez. Es el Día Internacional de la Mujer. Este no, pero no andes inventando, por favor. Vamos, otra vez. ¿Otra vez? ¿De pura confidencialidad? De pura casualidad, no sé qué. S-A-D-C-B. No sé quién es la novia. Vamos a escuchar la correcta. Tener la conciencia limpia es señal de mala memoria. Uy, no, pues sí, la tenamos cerquita. No, 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 no. ¿Tú irás ahí? Casi. Por ninguno. A ver, va a la siguiente. En casita, ponga atención, por favor. Siempre recuerda que tú eres único, absolutamente. Dice, siempre recuerda que tú eres único. Absolutamente nos va a traer tortas, Efren. ¡Ey! Que nos traiga tortas, Efren. Punto para mí, yo levanté el destino. Pero yo lo dije primero. Siempre recuerda que eres único. O sea, sí, pero ya venía así tal cual. Entonces, no, vamos con la siguiente. Fue la única que entendí. A ver. Esa es Ani. A ver, va otra vez, pongan atención, pongan mucha atención. Tres, dos, uno, venga. No se entiende nada. No tengo idea. Claro que se entiende. Miren, otra vez en casa, pégese bien el oído al... Pégese el oído, dice. Tacones altos. A ver, nada, nada, ni el inicio. No. A ver, bájenle tantita a la revolución. No, pero así ya los hemos preparado. A ver, comienza. Tacones altos. Tacones altos. No sé qué, un poste. Vamos al correcto porque no le dieron. Ya les falló. La edad es algo que no importa, a menos de que usted sea un queso. No, pues sí, ya se cuenta. Podría ser una francia de Mariana. Sí, claro. Por eso es la importancia de escuchar, aprender a escuchar en todas las situaciones. A ver, vamos con la que sigue. El que no sepa qué es, está mal. Claro, claro, porque eso sería algo que diría Mariana. Yo lo sé, pero las voy a dejar jugar. Es que está muy claro. A ver, otra vez. Vamos. Ay, no va a venir tu mamá. Que en verdad está bien fácil. A ver, otra vez, otra vez. Ok, vuelvanla a poner y yo lo voy a decir como debe ser correcto. A ver, tenemos los labios. Va, tres, dos. A veces incluso se recomienda. Me gusta comer con vino. Se llama la comida. A veces incluso... Sin comida. Sin comida. No, otra vez. Por ahí va, por ahí va. Me gusta comer con vino. Otra vez, córrelo, otra vez. Me gusta comer con vino. Me gusta comer con vino. A veces incluso se recomienda. Se recomienda sin comida. Por ahí ya vamos. Ya encontramos la forma para que entiendan. Pero no, estamos oyendo, estamos leyendo. Suelo cocinar... Ponla bien. Suelo cocinar con vino. A veces incluso se lo agrego a la comida. Eh, ya vieron. Ah, es que hay que escuchar. Ok, a ver, el que sigue. No manches. No, no, se la están turboprolongando. No, esto ha basado en exámenes científicos. Claro. Porque hay gente que escucha así. Es que lo intenta todavía. No, en verdad. Pues sí, pero... Entonces, es para entender todo. Generalmente las personas que tienen alguna discapacidad auditiva saben leer los labios. Hermana, mientras tú estás hablando, estás desperdiciando la oportunidad de que los demás... Ay, no, porque si no, por eso ya lo hubieran adivinado. Y mira, ¿cómo? Mira, van a adivinar. Aprendan a quitar el ruido de su mente. Eso es lo que no les permite. Lo quitó o va. Cálmala. No, vamos a escucharlo bien. A ver. Ríe y el mundo reirá contigo. Ronca y dormirás solo. No es cierto. Yo tengo otros datos. Te metió con Vero. Yo tengo otros datos y sola. No estoy roncando. A ver, cuéntanos, Santito, eso. No, hermano. Ahorita lo voy a decir. La que sigue. El amor nunca muere de algo y con cuento no da indiscción. Ah, eso yo lo hago cuando ya estoy pasando por un puente. Se está yendo en... El amor, algo dice el amor. El amor nunca algo. Ajá. Otra vez, bueno, entonces ahí vas tú. El amor nunca muere de algo y con cuento no da indiscción. El amor nunca muere ante... Está dando estrés muchísimo. Sí. No sé. Otra vez, ya la llevas. El amor nunca muere de hambre y con cuento no da indiscción. Algo de indiscción. El amor nunca muere cuando tienes indiscción. El amor nunca muere de... De hambre. Solo le da indiscción. A ver. El amor nunca muere de hambre y con frecuencia nos da indiscción. Ay, por ahí, por ahí. Ah, por ahí iba. Ya le va agarrando ya. A ver, este que sigue. Hay que estrés. No, no, me está dando mucha angustia. Sáquenme de aquí, denme rirotrín. No, mira, otra vez, así lejos la sorcita. Esa es Lolita Yala. Yo no digo nada, ¿eh? Ya no quiero jugar ni a dar angustia a esto. Otra vez, nada más para que se angustie más. No, no es cierto. Y otras... Y otras son no sé qué. Es que tú ya le estás limpiando, pero ya, la correcta. Ya le estás limpiando. La gente es como la música. Algunos transmiten la verdad y otros solo ruido. A ver. Este sabio consejo, vamos a escucharlo. Consejo. Pongan atención. Consejo. La confianza es 10% de trabajo y 90%. Ese lo hizo Charly. Ese es Herly. Charly, Herly. Pero sí se detecta más. Ya, otra vez. Otra vez. La confianza es 10% de trabajo y 90%. Disciplina. Ya la resolvieron bastante bien. La confianza es 10% de trabajo y 90% de la línea. La confianza es 10% de trabajo y 90% de la línea. Disciplina. Pues ya la resolvieron bastante bien. Les faltó una palabrita nada más. Tú, hermana, estabas en la iglesia porque tú con Dios, pero vamos a verla. La confianza es 10% de trabajo y 90% de la línea. Esa no se entendía nada más. Delirio. Delirio. Ah, sí. Después, a ver. Ah, sí, cierto. Este es un muy buen consejo también. A ver. Nunca hagan eso. No manches. ¿Nunca qué? Nunca. ¿Cómo no? ¿No he entendido la última colita? Nunca he entendido. Esas cosas yo no las entiendo. Nunca hagan. No, está horrible. No, ahí sí nos manchamos la verdad. Nunca has visto algo, dice. Yo sé. Nunca hagas lo que no quieres. Mira, la correcta. Eso es lo que queríamos decir. Nunca hagas nada por hambre, ni siquiera comer. Ah, se entendía. Entonces ya me voy. Con permiso, me levanto. Y ya por última, última, última. No tomes la vida demasiado en serio. No tomes la vida demasiado en serio. No todos salimos. Dios, gracias. No, otra vez, a ver. Por ahí va, por ahí va. No tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida. No saldrás de ella con vida. Esa hermana tóxica. Mira, ya limpió bien su heridito. No tomes la vida demasiado en serio. No saldrás de ella con vida. Ah, qué violento. Solamente quiero decirles que la persona que... Que ganó fue Marlene. Ganó Marlene. Pero ¿por qué ella habla tóxico? Por eso, los tóxicos, si entendemos ese lenguaje, les hace falta ser un poco más tóxicas, chicas. ¿Más? Un poco más.